La policía reactivará desde este sábado los puestos de control y los operativos para garantizar que los habitantes del área metropolitana se queden en casa cumpliendo con las medidas del aislamiento. A partir del día de mañana a las 18 horas tenemos en todo el departamento de Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga, Toque de Queda y Ley Seca. Principal recomendación a la población, mantener el aislamiento preventivo obligatorio, en lo posible no salir de sus casas a no ser que esté dentro de las 43 excepciones que están establecidas en el decreto 749. En consecuencia se invitó a las familias a celebrar en casa el Día del Padre, sin licor y evitando generar ruido o situaciones que alteren la tranquilidad en los diferentes sectores. Todos los restaurantes pueden atender a través de sus plataformas electrónicas, no va a haber ninguna actividad de tipo comercial, importante que las personas se queden en su casa, que no hagan fiesta, el alto volumen también está causando bastantes requerimientos al 123. Día del Padre, en la casa, en familia y saquemos los juegos de mesa, saquemos el parqué, saquemos el ajedrez, saquemos todos estos juegos que de alguna manera nos ayudan a pasar un buen fin de semana en familia. El comandante de la Policía Metropolitana manifestó que los controles serán más estrictos en las vías con el propósito de evitar los paseos o las reuniones masivas. Los controles básicamente tienen que ver para evitar que las personas vayan a fiestas de recreo, a fiestas clandestinas y sobre todo evitar las concentraciones tanto públicas como privadas. Es un reto de la Policía Nacional pero estamos llamando también a la conciencia ciudadana, los habitantes cada día tienen mayor conciencia en este tema. Será un nuevo fin de semana de aislamiento con toque de queda, ley seca y una celebración muy especial pero en casa del Día de los Padres Santandrianos.